¡Suscríbete al canal! Y obviamente, como saben, en círculos. Con este color café guindo voy a marcar una línea en la almendra del ojo y en la cuenca del ojo. Bien marcada, de todas maneras, vamos a difuminar. Voy a agarrar este color morado oscuro. Lo voy a difuminar con el cafecito y con los colores de transición. Ya saben, vamos a limpiar el ojo después, no se preocupen. Formas circulares. De allí voy a agarrar un color negro. Ustedes usen el color negro que ustedes gusten, que ustedes quieran. Así de esta manera voy a aplicar el negro que yo tengo. Bien marcado. Lo difuminamos. De allí, con una toallita de desmaquillante, agarro la esquina de una brocha. Así. Para las que no tienen cotonetes, así un poquito. Con mi corrector en NYX color piel, voy a limpiar la línea aquí. Este color morado es el que voy a usar para abajo del ojo. De esta manera, como miran. Y ahora, en el lagrimal, voy a usar esta brocha. Voy a terminar con el setting spray. Mojo la brocha con eso. Agarro cualquier color blanco o color brilloso iluminador, para ponerlo en esta parte del lagrimal. Así como ven. Bueno, chicas, así quedó mi look final. Espero que les haya gustado este ahumado morado. Fue el que usé para el día del concierto de Maluma, el cantante. Les pondré una foto de cómo lucí esa noche. Cómo me peiné, mi vestido, mis zapatillas. Y pues nada, espero que sí hayan aprendido este look morado. Espero que les haya gustado. Gracias por todo su apoyo que me brindan. Denle un like, suscríbanse. Si tienen comentarios, adelante, ya saben. Y pues nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!